La ocupación del hospital regional es del 218 por ciento, mientras que el área del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social está rebasada. A la fecha ya hay un acumulado de 12.486 casos y 274 fallecidos. He tenido un promedio de asistencia alrededor de unas 20 a 30 personas diarias que acuden con síntomas y que se les hacen el hisopado. Nosotros tenemos una capacidad instalada ahorita de 12 camas, las cuales están también ocupadas, están llenas. Hay traslados a Quetzaltenango de personas que se ponen en estado delicado. De los 1.050 casos que se mantienen activos, autoridades dicen que hay un repunte cada semana luego de celebraciones familiares o fiestas de todo tipo que se realizan, pese a las restricciones impuestas por el gobierno. Hoy la ocupación que tenemos en el hospital regional en Huehuetenango, doctor Jorge Vídez Molina es del 207%, tenemos bastantes personas con cuidados intensivos, tenemos capacidad para atender a 8 personas y en este momento tenemos 21. Esto significa que la enfermedad sigue presente en nuestro departamento. Realmente nosotros hemos visto que cuando hay alguna fiesta o existe alguna actividad, a los 8 o 15 días están acudiendo a nuestro servicio en forma masiva. Entonces nosotros hemos tenido esa tendencia, no ha bajado durante el último mes. La tendencia se ha mantenido, una asistencia bastante grande a nuestro servicio. En el Seguro Social se detectan a diario un estimado de 35 nuevos casos positivos de coronavirus. La mayoría son referidos a otros departamentos por falta de espacio. Desde Huehuetenango, reporta May Castillo, Noticiero Cuatevisión.